Música Ay los lunes que difícil es levantarse Bueno, no para todos, no para todos No para todos Pero hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo después del fin de semana Levantarse el lunes Y pues hay muchos sentires Ay no, que sueño tengo, no puedo Si ayer me levanté a las once antes del partido Antes que el chicharito empezara a disparar chícharos por todos lados No, no puede ser Ahí están todos estos pobres O los otros que dicen No, no, no quiero ir a ver a este ordioso jefe que tengo Que se lo cargue el Popocatépetl con sus fumarolas Este, no, 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 no Oh, es que me dio un rev en el viernes Y me dio un rev en el sábado Y le seguía el rev en el domingo Y mire nada más Vea usted Así es como navega usted en internet Así es como se navega Es la mejor Así empezó Bill Gates Como este Así empezó Bill Gates Así navegaba Así tiene cara de almirante No, vea usted este No es pariente de usted Doctor Pepper No, no es pariente de usted No Esta no me la sabía ¿Verdad? A ver ¿Cómo se le hace? Tiene que ser con estilo ¿No? Porque El actual vicepresidente Hace esas cosas Sueñitos ¡Y! ¡Mire esta! No, esta si no tiene ¡Qué lunes más difícil! ¡Qué lunes! Bueno Pues usted ha visto esto Entonces Hemos invitado a platicar Acá hay Este señor Que Yo creo que hace como diseños Cuando está despierto El doctor Reyes Aro Valencia Está en la capital mexicana Es el director De la clínica De trastornos De sueño De la facultad De medicina De la UNAM Director De la clínica De trastornos De sueño De la facultad De medicina De la UNAM Es presidente De la sociedad Mexicana Para la investigación Y medicina Y medicina Del sueño Es otorrinolaringólogo Y también Es especialista En cirugía De cabeza Y cuello En el hospital General de México Es médico cirujano De la UNAM Este También Estuvo En el hospital Central De Asturias En Oviedo España Estuvo muy En el campo De la cirugía Oncológica De cabeza Y cuello O sea El cáncer También Todo lo que es La cirugía Reconstructiva Oncológica Cirugía Cirugía Endoscópica Y cirugía De la base Del cráneo Diplomado En Polisomnografía Polisomnografía De la sociedad Mexicana Para la investigación Y medicina Del sueño De la Facultad de medicina De la UNAM Bueno Pues Este Ya si el no sabe Pues nadie sabe Con todo lo que Ha estudiado Doctor Aro Valencia Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Con mucho gusto Doctor Carlos Y a sus órdenes Le agradezco Fíjese que yo soy El que lo escucho Mal Algo hay ahí En el sonidito En el A ver si Ya A ver A ver si Ya se oye Mejor Si me dice algo Aunque sea buenas noches Si espero que ya Buenas tardes Espero que ya se diga mejor Si ya mejoro Ah que bien Me da mucho gusto Porque si no Empezamos con las llamaderas Otra vez Bueno Pues este Doctor Ya Sabemos Que es usted Y se lo digo Derecho Pues un Super estudioso De muchas materias Y Preside Esta clínica De trastornos De Del sueño En la facultad De medicina Por qué razón Deja de empezar Por los lunes Por qué razón Los lunes Son tan difíciles Para levantarse Bueno Pues es que Es por algo Como lo que Ya usted comentaba La mayoría De las personas En fin de semana Desplazamos Nuestro horario Nos acostamos Más tarde El viernes Y nos levantamos Más tarde Más tarde El sábado El sábado Nos acostamos Un poco más tarde Todavía Y nos volvemos A levantar Más tarde De lo acostumbrado Entonces nuestro cerebro Tiene la capacidad De coordinar Algo que se llama Ritmos circadianos Es la capacidad Para adaptarnos A los cambios De horario Así es que Así es que Rápidamente Nos adaptamos Y el domingo Cuando ya queremos Acostarnos temprano Porque el lunes Hay que iniciar actividades Temprano Pues ya nuestro organismo Se acostumbró Se habituó A dormir tarde Y por más Que quiere dormirse A la hora habitual La gente Pues le cuesta trabajo Así es que Batallan mucho Para dormir El domingo Y eso hace Pues que los lunes Tengan gran dificultad Para levantarse No es otra cosa Que esa capacidad De adaptación Que tiene nuestro organismo A nuevos horarios Y que la gente En su mayoría Los mueve El fin de semana Y es lo que hace Tan difícil Levantarse Los lunes Bueno Entonces Si no hubiera Esos Horarios Para acostarse Más tarde El viernes El sábado Y las levantadas Que usted ya señaló Doctor Aro Valencia Si Estaríamos Menos palabras Si siguiéramos El mismo ritmo Los siete días No tendríamos Este problema De los lunes Exactamente Y es justo esto Don José Algo que hacemos Para tratar Todas las formas De insomnio Las personas Que tienen Un trastorno de sueño Lo hacen peor Ya que En la semana Buscan algún momento Para lograr Compensar el tiempo Que no lograron dormir Y se acuestan En el día Pero el fin de semana Pasan horas En cama Tratando de recuperar El sueño Que no lograron Conciliar entre semana Y eso empeora Muchos problemas De insomnio Inician justo Pasando mucho tiempo En cama Los fines de semana Sí Bien Ahora Ante este hecho Que me imagino Ha de ser En todo El planeta Tierra Dependiendo Zonas Y lo que usted guste Pero Este tipo De El viernes Y el sábado En muchos lugares Por supuesto Se da la misma Circunstancia De De acostarse Tarde Y dormir Más Si Si alguien Se duerme Más horas El sábado Por ejemplo Alguien que duerma Seis horas Normalmente Y se Y se Avienta Diez horas De sueño El sábado Y otras Bueno A veces Se queda todo el domingo Metido en la cama ¿Eso Ayuda a recuperar Algo El sueño El sueño Es recuperable No Don José Fíjese que Eso Eso se cree Pero resulta Que el sueño Es una necesidad Que debemos cubrir Diariamente Es como la alimentación Es como si comiéramos Poco En la semana Y el fin de semana Comiéramos Todo lo que no nos comimos En la semana Es una función Fisiológica Que debemos tratar De cubrir Todos los días Y cada persona Con pequeñas variaciones Requiere diferentes Horas de descanso Diferente cantidad De tiempo Y la manera De saberlo Es muy sencillo ¿Cómo puedo saber Si estoy durmiendo Entre semana El tiempo Que mi organismo Requiere? Bueno Pues en la medida En que en el día Funcione bien Si no he requerido Aumentar mi consumo De bebidas con cafeína Bebidas energizantes Café Los fumadores Si no han aumentado Su consumo de nicotina Es decir Si la gente No tiene que hacer algo En el día Para mantenerse despiertos Pues significa Que están durmiendo El tiempo adecuado Pero si estamos Haciendo cosas Porque nos está dando sueño Y nos cuesta trabajo Mantenernos alertas En el desempeño De nuestras actividades Ese es un buen indicador De que la gente No está durmiendo El tiempo que requiere Y habrá que ponerle Atención a ello Porque el fin de semana Si pasan mucho tiempo En cama En primera No dormirán Todo el tiempo Que quieren estar en cama Y en segundo lugar Pasa lo que comentábamos Al inicio De nuestra conversación Que pasar demasiado tiempo En cama En fin de semana Desajusta Los ritmos circadianos Y comienza ahí O empeoran Los problemas De insomnio Entonces La A ver Si hubiera una solución Práctica O ideal Como usted desee Calificarla O con otro adjetivo Si el viernes Si el viernes Me fui a una cena Y me dormía A las dos Del sábado Y el sábado Me fui a una fiesta Y regresé A las cuatro Este Que hago Si no Si no voy a recuperarme Horas y horas Metido en la cama Como ya comentamos Si Bueno Aquí Ya se descompuso Ya se descompuso Esta cosita A ver Ahorita Le están arreglando Ahí el aparatito Porque se nos descompuso Bueno Este Son 14 minutos Este 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 14 minutos Antes de De las 3 De la tarde Estamos viendo Si se Recompone El El asunto De la línea Ya está Diana En ese asunto Este Quiero comentarle Que En 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 Siria Ha sido Un Problemón Espantoso Ha habido 120 Muertos En Siria Hoy Nada más Hoy 120 Muertos En Siria El Doctorcito Este Salió Pero Como el Doctor Frank Stein Una cosa Espantosa Y yo sé Que está lejos De su vida Y de la Mía Pero No puedo Dejar De pensar En Toda esa Gente Fallecida Por el Caprichudito Este Que no Quiere Dejar La La Tiranía Y Y Cree Que Yo no sé Que Cree Pobrecito Verdad Porque Ni sabe Poder Hablar Con Él Bueno Ahora Si me Escucha Doctor Aro Valencia Si Le escucho Bien Que bueno Gracias Yo creo Que le dio Sueño A A Estos Aparatos Seguramente Seguramente Pero todavía Tenemos un poquito De arredo Bueno Entonces Le preguntaba Que hacemos En el caso De que nos Desvelemos Si bueno Todos tenemos Que desvelarnos En algún momento Por trabajo Por diversión Lo que debemos Hacer es No hacer De ello Un hábito Pero quien Lo hace Lo que les Recomendamos Es que El día Que tienen Para recuperar Su sueño Que de día Traten de dormir Lo menos posible Ya que si duermen Mucho tiempo En el día En la noche Siguiente Van a tener Dificultad Para dormir Y se vuelve A desfasar Su ciclo Dependiendo La cantidad De tiempo Que se desvelen Deben estar En cama Dos horas Menos De lo que Acostumbran Cada noche Es decir Si usted se desvela Y acostumbra Estar siete horas En cama En tres semanas El día Que se desvele Debe estar Cinco horas Debe privarse Un poco más De sueño Con la intención De que la noche Siguiente No tenga problemas Para volver Al horario habitual Y muy importante Bajo el desvelo Si ya dormimos Esta cantidad De tiempo Restándole dos horas De lo que solemos dormir No hay que acostarnos En el día No hay que tratar De hacer siesta Ya que la siesta En estas condiciones Nuevamente altera Esta ritmicidad Así que privarnos Un par de horas Más de los que Nos privamos En la noche Nos asegura Que la siguiente noche Al desvelo Vamos a dormir En los horarios Que acostumbramos Bien Entonces Podemos Desvelarnos Si el caso es Pero Tratar de no dormirnos En el día Y guardar Todo ese atraso Para dormirlo Muy bien En la noche Exactamente Así se recupera Esa carga de sueño Que se nos va acumulando Todos los días De una manera Cercana A lo habitual Y se va a dormir Más fácilmente Que si hace siesta O si pasa demasiado Tiempo en cama El día después Del desvelo Pero Hay personas Que a lo mejor Dicen Oiga doctor Pero Si es que anoche Llegué a las 6 de la mañana Hoy Digo no hoy Pero suponiendo Un domingo Llegar a las 6 Este Que voy a dormir Dos horas Y luego ya Me baño Me visto Y me voy a hacer No se que Y me espero Hasta la noche Como me voy a estar Durmiendo Si Si así es En las actividades Que cada persona Tenga que hacer Normalmente Después de un desvelo Si se pasa Más tiempo en cama Que esas Dos horas Pero nuevamente Esa privación Si hacemos Esto De pasar poco tiempo En cama Ayuda Si se durmieron Solo esas dos horas Si se puede hacer Una siesta Pero debe procurarse Hacer con luz de día Con lo más alejado Que sea posible De la noche Si la siesta La hacemos Próximo al horario Que acostumbramos Entonces Eso va a desfasar El horario nocturno Del siguiente día Y se va formando Algo que se llama Fase retrasada De sueño Es decir Nuestros horarios De sueño Se van moviendo Como normalmente Se hace en fin de semana Pero en condiciones De desvelo Es mucho más fácil Que el horario Se desplace El horario interno Nuestro reloj biológico Y por eso Bueno Es importante Tratar de mantenerlo El día después Del desvelo Con el menor tiempo Que sea posible En la cama Y si es inevitable El descanso O la siesta Debe hacerse Lo más alejado Que sea posible Del horario En que la gente Se acostumbra a dormir Bien Bueno Entonces Nos queda claro Por qué se da el fenómeno Cómo podemos Este Ayudar a que el fenómeno No nos perjudique tanto Y Me imagino que Por último Doctor Las personas Que luego los lunes Amanecen Con un genio Espantoso Son mal educados Con la familia Van al trabajo Y se pelean Con todo El que se les atraviesa Incluso Llegan a la oficina Y Su carácter No es el que debe ser Hay algunos Como Los que ya presenté Que llegan A caer Así Como muertos En el escritorio En la silla En la mesa De juntas Etcétera Etcétera Ese tipo De personas Aparte del sueño No tienen algo más Como que Les falta control De 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 cómo manejarse A sí mismos Sí, claro Pero yo creo que Ese control Se pierde Porque no debemos olvidar Que dormimos No solamente Para descansar Dormimos Para que Nuestro cerebro Sea capaz Al día siguiente De funcionar Adecuadamente Las personas Que duermen Menos del tiempo Que requieren Aquellas que tienen Insomnio O algún otro Trastorno de sueño Al día siguiente Van a tener Problemas de atención De memoria Problemas en la toma De decisiones En sus tiempos De reacción Es decir Mentalmente Funcionan A mucho menos De su capacidad Real Y también Se vuelven Irritables Agresivos Se molestan Fácilmente Y Pueden tener Algún malestar Físico Como dolor Dolor de cabeza Dolor de espalda En fin Son varias las situaciones Que no alcanzaron En cuanto a la fisiología Del organismo A recuperarse Por un sueño Deficiente Por un desvelo O alguna otra situación Que impida dormir bien Y eso tiene Consecuencias inmediatas Al día siguiente Y por ello También hace un momento Mencionaba Que no debemos Hacer de una práctica Cotidiana El desvelo Porque estas consecuencias Durante el día Además de la somnolencia De una Quien tiene oportunidad De dormirse En la oficina Lo único que sucede Es que baja La productividad De la misma Y bueno Pone un mal ejemplo Ante los demás Pero imaginemos Alguien que tiene Esa somnolencia Que se muestra En la oficina En el trabajo Que la tiene A la hora De conducir Entonces la somnolencia Diurna Por dormir menos tiempo La noche anterior O varias noches previas Es causa frecuente De accidentes De tránsito Es la segunda causa Después del alcoholismo De tránsito De tránsito De tránsito De tránsito ¡Gracias!